Entre el cielo y el infierno llegó a Big Night University para presentarte la movida de Big Night con la consigna de la semana y además se viene el fin de año, se viene la navidad en el CUNE con la gente de Big Night University ¿Te lo presento? Sí, te lo presento Alan, ya estamos arriba de las fiestas y tenemos la difícil tarea de convocar al CUNE Se viene con todo lo del CUNE Estamos brindando una fiesta con una fiesta super full Concretamente vamos a tener una pista exclusiva de bachata en el sector VIP con la actuación de Latin Style en vivo y bueno, lo que es bachata y salsa toda la noche, ¿no es cierto? Después vamos a contar con la pista electrónica a cargo del DJ Checo Marey y el pollo Giuliani y después bueno, la pista general de Pachanga y toda la noche ¿Cómo se van a mover con las barras? ¿Se puede llevar conservadoras? ¿Cómo es el tema? ¿Precios módicos? La conservadora por reglamentación municipal está prohibida Eso ya todos los organizadores lo están, digamos, asimilando No es algo nuevo, pero esta vez va a tener un control especial Va a ser movimiento en la barra Y los precios habituales de boliche nada más, ¿no es cierto? Pero ya hay una realidad, no hay vuelta de hoja, digamos Si queremos comprar anticipadas, ¿cómo hacemos? La anticipada se consigue acá en el boliche, en Big Night La pueden conseguir en Niza Bar también Estamos todas las tardes y todas las mañanas ahí Y el otro punto de entrega de anticipadas De venta de anticipadas en pizza party En los horarios normales de la pizzería O sea, de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana Más o menos El valor de la entrada anticipada es 40 segundos Y vamos a la convocatoria La convocatoria está hecha Está de conocimiento total Es una fiesta que está pegando muy fuerte En el sentido de lo que ha sido Big Night, digamos Todo este tiempo, digamos Bueno, tenemos la facilidad de estar activos Con el boliche abierto Completamente lleno siempre Y bueno, eso ayuda a que la gente esté enterada del evento Convocamos a todos con el 24 y 31 En CUNE Gracias Buenas noches, Tania, ¿cómo estás? Todo bien ¿Cómo está pasando la noche, Big Night? Bien ¿Qué pasa cuando en el mejor momento Se corta? Bajor La luz Bajor Y lo otro Peor Hola María, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo la está pasando la noche, Big Night? Muy bien ¿Dónde va a ser el 24 y el 25? 24 y el 31 Big Night ¿Qué haces cuando en el mejor momento se corta? La luz Y lo otro ¿Qué haces cuando en el mejor momento se corta? Me muero Me muero La luz ¿Qué haces cuando la pasamos? ¿Y lo otro? ¿Time? T Italian ¿Qué haces cuando la novia? ¡Gracias! ¡Gracias!